Música Bienvenidos a un nuevo video Bueno, ¿quien va conmigo? O ¿quien va con Nahuel? No importa, vamos juntando todos en el mismo campo Así vamos a la par No se Nahuel donde esta Te digo de Nahuel Vos estas con el Nahuel Nahuel, vos estas con el Kaku y yo con el Dani entonces Nahuel, Nahuel esta muy bien Bien, perfecto Hacemos Un pedazo de lote, ya que estan divididos Ya marcados Hacemos uno, nos pasamos al otro Nos pasamos al otro y así vamos No, Nahuel Hacemos de uno por dos Y el 20 después que le saquemos La remolacha de azúcar debemos de partirlo también Así aprovechamos Voy a Azul, roja O verde Elegirlo vos ¿Como es esto? El ya viene torcido así, puede ser O se le da la dirección Al agrado este Pregunto porque no, no, no tengo idea Porque lo veo torcido pero no se si es que Seleccionar cámara No No se nada Bien A ver Debe ser que trabaja así el torcido nomas Tengo Dani Viste que acá en Nahuel pasó una fila ya Dani Si Si querés te tirás por ahí Claro este tractor va bien Para esto si va bien No se cuantos caballos tiene pero Está bien No se cuantos caballos tiene pero Ese como tira Dani? Va a tirar bien Tira bien Tira bien Si Si no enganchamos el dedo El pata quebra Me toca adaptar un poco pero bueno Después me enseñan a dar GPS ahí ¿Le pusiste GPS eso? No este no Pero ahora quiero ver algo a ver si se hará Pero es que yo tengo que volver Creo que va a ser como un año menos No, está bien Nabu Si Si vos pintás El terreno Y en el arado no pones creación de campo No crea nada Va hasta donde está arado y hasta donde está el Lo que no vendría a estar pintado y ya está Ok ¿Kaku estás? ¿Kaku ripió? A ver el rango ¿Kaku andaba en búsqueda de la Ah ¿De la cisterna? Arranca igual y... Si, si Y nosotros ayudamos a ver Eso despliega dos veces Dani Si, 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 estaba configurando GPS Y en la vuelta se va a quedar sin gasoil Bueno es el tractor de los bortos Si, Kaku fue en búsqueda de gasoil verdad Oita, torcida va Ok, esto Ah Amigo vas como trompa a la pera ni cosas así Está, está loco El que tiene plata le ponemos otro que quiere Vale Bueno, bien ¿Sigo derecho para allá al fondo o qué? No, 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 no Hacemos esta parte del lote que fue la que dividimos Bueno Ahora que se dividió Vamos yendo por sector Ah, dividimos entonces después Tres Están los, están los tres divididos Después de estar los tres divididos Vemos que vamos a sembrar en cada uno Tenemos que ir a comprar sembradora y todo así Cero los tres Están los tres Tengarán también los teruterus me tienen loco yo creo que este ancho que le dejé acá está bien, ¿no? tipo para que la cosechadora dé vuelta nosotros podamos circular por ahí también igual se hace la cabecera sí, claro, pero igual para dejar los vehículos o cosas así vamos a andar bien, me parece, con ese espacio dejé a todos por igual que lo parió ese xenón, ¿eh? estamos buscando el tema de la herbicida después de todo eso Daniel, ¿puede ser que a vos se te vaya de lado? sí, al principio, después se acomoda arranca medio cruzadito pasa que mucho tractor, boludo, donde lo cederás mucho se empieza a poner de costado hasta que engancha buen engancho, salió mucha nave Dani, si seguías a esa velocidad, me agarra enseguida hay que ver cuando llego ahí, después bajo la velocidad no, no, vos dale, vos dale, mandale caña mandale caña, gilipollas casi damos la vuelta al toque una pulvarea engrondada el pablo, el pablo, el pablo es lo único el pablo, una de las cosas que yo vi fue que traigo la fue que he comprado la hidro la puso al lado del tanque y el agua adentro de un charco, ahí metió la hidro faltan 20 gigas, brudo ¿qué estás bajando, gordo? el bati peludo, el bati 5 el bati peludo el bati peludo, ¿cuál es ese? ¿es nuevo, eh? si, el último, salió después te vamos a tirar linkboard, así te de los mod igual en realidad aguantate, porque te asumo una lista después con lo que vamos a usar verdaderamente y ya está no iba a decir, eran 2 gigas, cuando a pasar era linkboard no, pero no hay tantos gigas esto porque tiene mod, ¿no? no, 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 no no me digas eso, gordo una carrera está a la punta ¿una carrera? para montaje, déjame posicionar deje de carcar arriba vamos dale, 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 dale ¿pani? me va tirando la rueda de trago, bludo me pasó por arriba la última vez que vi, iban perdiendo 3 a 0 y creo que perdieron 4 a 0 más igual de la vez pasada, 5 creo, no sé, no sé si mirás que era malo lo... si, a mí, pero el equipo que hizo ayer no era todo defensa ¿cómo salió a la gimnasia, ustedes que miran fútbol? ¿cómo? gimnasia, estabas jugando por Copa Argentina ¿no saben cómo salió? no no, no idea no miro clubes tan grandes yo miro el partido de Argentina que limpia las manos en el bolsillo me entra y los pies arriba del sillón porque tengo el control crucero olvidate ya ven que no quiere hacer nada son estos pibes ¿cómo que no? mirá bien derechito voy el control crucero le puso la derecha ahí en el caso un palo, trabado bajo el asiento yo te veo desapareciendo o sea, como que te veo como que vas como a trompar la pera y dale una vuelta demasiado rápida menos mal que lo partimos menos mal que lo partimos que los dividimos en 3 partes el lote si no habíamos este este coso en 3 partes íbamos a estar 45 horas para hacer parar esto ¿cuánto vas con eso Dani? yo voy a 33 yo voy a 18 acá pongo más despacio igual pero lo puso el limitar a velocidad ¿cuánto vas con eso Dani? yo ya he hecho estamos igual bueno, por lo menos estamos igual 33 va a dar no te diga un combustible no me da para frenar cuando llevo al final se ha inflado freno un hectareante ya me voy a quedar por ahí sobre todo el power antiguolers está loco es que yo me humo del helicóptero lo que todos los tractores en el fondo una madera una contaminación ambiental es bien ¿no? no no, tengo otro cuarto tenés que calcular un cuarto para ir hasta la estación silicio si yo no se porque tiene ese consumo ese tractor tiene un motor de camión dijo el Dani pero boludo qué mal que queda boludo la marca en este video pero gasta pero que es una locura masi peor que una hammer estamos todos locos gasta en esta gastura la hammer da 1 con 1 con el crack somos humildes y tenemos tractores viejos y yo tengo tractores también no, no, no no, no nosotros tenemos tractores municipales no como estos que agarraron la herencia no, no pero estamos bien yo lo limito a 15 si no va muy rápido voy a limitar a 20 cuidado, mandale, mandale, mandale mandale Kaku y si terminamos rápido no, yo no quiero terminar rápido acá cada episodio se tiene que disfrutar porque si no aparece otra cosa esto es realismo bro y no ves que Kaku cobra por hora boludo claro pero le doy tiempo al rolo que le de la vuelta levante bien nos pasamos para el otro campo o esperamos que estos grisetas terminen yo creo que lo quieren oye, lo que ustedes quieran a mi me pagan por por hectárea, así que yo yo voy rápido me viene a arrastrar un 3 patas bueno no, vos te hace la vuelta mal noticia el dan estoy yo por abajo ¿como se la digo? no me pagan tirá será no hay espacio para abajo nooo ah, pensé que acá la apaga ¿por qué mala noticia Kaku? esa es la mala noticia y fue el que me invitó nosotros que te queríamos una banda nosotros que te queríamos una banda no hay quien lo agarrete loco ah, lo limité a 20 boludo si no lloran dale, vos mandale caña vos juega a tu manera adios y el tú dio la vuelta para estirados así mirando hacia atrás y se escucha zarpado el tractor ese después tenemos que ver acá limitar acá los bordes a ver hasta donde lo vamos a llevar porque en realidad no es esto si estoy sacándole foto al tractorcito boludo si esos son tus empleos yo te la saco una foto cuando pase ahora que foto que te saqué eres una mierda pero bueno gracias una intención así te tratan de sacar foto y así te tratan ese fotógrafo que está adelante saca mejores fotos creo que verdad bueno ok seguimos acá este es el último que hacemos el otro lo hacemos después lo hacemos por fuera hacemos este y el tercero lo dejamos pasar después me hubiera gustado más que sea pasto esto hay que sembrar pasto acá atrás trata pero podes sembrarte pasto ponemos la creación sembramos pasto ahí sembras tu pastito un pastito que pero vos lo tenés que mantener no pasa nada no me venga con tu no porque vos entrás una vez a la semana y nos clavás con el pasto ya está entrando eh eh que como también si si también estoy pensando bien estoy mirando ahora la remolacha de azúcar que hay acá si hay que dejar algo a toda esa si la sacamos si la sacamos obtenemos ganancia si pero como la saca tienen que alquilar una maquina y alquilamos una maquina una maquina los camiones y vamos derecho a vender conviene o no conviene y antes de destrozar ese lote pues la idea mía es partirlo también así de costado hay que partirlo por lo menos al medio no sé no sé porque es muy finito capaz que no haría falta yo para mi dividirlo en la mitad está bien porque me da que es largo es fino pero es largo boludo lleva tiempo únicamente dejarlo para una x cosa que sea rápida la cosecha tipo que no sé va a ser picado no sé cosas así pero después lo vemos el día que lleguemos ahí lo vemos mientras tanto dejarlo ahí nomás sale mucha gole venite Dani por tu derecha ¿quién se hizo? es raro 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 despliegan dos no sé por qué viste queda tipo como la galeta ahí esperando para despegar eso está bien es raro es raro es raro no sé tanpa a dos un fútbol madera enredo y sé Ahí se va ¿Ello que ando buscando? ¡Derecho! No, 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 no ¿Y por qué estabas medio ahí ya no? Porque luego se puso impaciente en la nocturnidad y quiso hacer la extra ¿Ya pensaron que vamos a sembrar acá? Si Si, choclo Choclo Manite ¿Cómo? ¿Qué? Recuerden que está todo original No tenemos nada más, nada nuevo Que no sembran choclo Si, pero acá en este... No tenemos occulti ¿Y si eso viene ya? No, acá en el farming no viene A retiro del farming Hay que esperar ahora a ver la versión 2 que saquen de este mapa que ya está en proceso Viene con campo inundable para el arroy, no sé qué cosa ¿Viene en choclo para el farming? El único mapa No, no viene El único mapa que se puedas, que vi que trae bueno Ya viene incluido la zanahoria, el tomate, la sandía no sé cuántas cosas más tiene es el que bajamos que no lo jugamos al final Tiene la cebolla Tiene la cebolla, tiene todo Ya viene con todas las máquinas, viene con todo No empiezas a instalar nada Te trae todo el mapa Informate que el mapa es una mierda ¿Te acordás del mapa R? Que tenía el arroyo que rendía como la puta madre Si, ese estaba muy como que seguido o sea, el arroyo Rendía que es una locura Salieron mapas nuevos eso Hay pilas de mapas nuevos ahora No le di más bolas yo pero hay pilas O sea Ya no estamos para los garris Ah Quien sabe Para variar Para un cultivo o algo de eso Lo que pasa es que nosotros nunca le dimos nunca explotamos el juego como debería de ser Nunca hicimos como que dice todas las funciones ¿Están hablando mal de mi? No, de vos no Si, el André Están mandando el audio Hay choclo En farming Estás como loco El André dice que no Está loco Mucho poder Se le va para otro lado Yo no puedo ir derecho André me dijo que no hay choclo No tenemos choclo ni para ofrecerte Capaz que en el 2022 En el 2022 No sé O choclo O choclo El que hacían en la sopa ¿Y de dónde sale? Del maíz ¿Entonces? Pero hay que hacer maíz Pero una cosa Una cosa Es sembrar maíz Otra cosa es plantar el choclo Es lo mismo No, no Pero vos vas a plantar un choclo Ay dios Cállate Nahuel Que dijiste lo mismo Tarado Yo no dije nada Es lo mismo ¿Cómo que no? Bueno o sea Pero por qué no entonces Si está el maíz ¿Por qué el choclo no figura? ¿Por qué no hicieron esa función? ¿Por qué no hicieron esa función? El choclo El choclo viene de la mazorca ¿De qué? De Mallorca De Mallorca De Mallorca O sea cuando el choclo De la amazona No me acuerdo No me acuerdo cuántos meses Pasa que está el choclo O sea que está el maíz Y habré robado el choclo Y después cuando se seca eso del maíz Ya deja el Ya es maíz Ya no es choclo Tipo el choclo está cuando la planta está medio verde O sea cuando... Si me habrán amenazado con que se cambie el copitazo Los locos Traíte a las cuentas Si me habrán pegado para hacer... ¿Sabes qué pasa acá boludo? Que el Andrés no entiende nada de campo Imaginate que arma una bici con estereo y parlante De una moto ¿Cómo que una bici? Una motoca Una bici boludo Ni moto es esa Era clave esa moto Ni el intento de moto hasta Ay amigo ¿Tienen menos cultura ustedes arriba? ¿Qué cultura es que habla? ¿Hay cultura? ¿Cómo hay cultura? ¿Y qué? Madre sí que no escuchás Cultura es la música que escucha el Dany Perdóname ¿Qué escucha el Dany? Importa 420 te escucha el Dany No, no El Dany no escucha el 420 Te escucha un 420 Te escucha un 420 Te escucha el Saramayo No, no, no Vení, no ¿Quién me vení? ¿Pone el folclore? Da No, Dany escucha música la verdad, la verdad Todas esas cosas con autotune ya Todas esas cosas con autotune ya Todas esas cosas con autotune ya ¿Para qué tener voz si vas a tener autotune, boludo? Estaba loco Ya no sos cantante Ya soy un panquero Estaba loco Estaba loco Ya no sos cantante Ay, ay, si no tengo autotune no canto Ay, ay, me duele el culo ¿Pero para ahora? ¿Por qué te fuiste para el rumbo la música? Si acá no estamos la música Música sexista niña Escucha que personaje Pero escucha Ese drogado de mierda No, eh, ya no es mal, gadito ¡Cachate! Dejés de defenderlo Amigo, no, 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 no lo voy a defender Pero todos pueden tener un deslizo en la vida, boludo A ver ¿Todo porque vive cerca de Uruguay? Todos sabemos No, no, todos sabemos que la noche no empapó de Kila Sabemos como es el ambiente A ver, vamos O sea todos podemos tener un deslizo en la vida El pibe estaba, se rescató y ahora ahora viene a la ciudad ahora se recató si si por mas que sea que puede ser drogadito me cae mal me cae mal pero el tipo canta el tipo tiene una voz sensacional el tipo hace buena música buena música el personaje tiene una voz sensacional de que personaje el pelado ese que canta re duro es clave, canta re bien música no usa el totum no usa el totum que me vienes a decir no hay el totum de por medio la música es la que hace el pueblo el londra ah listo, ahi tenes el otro brisco escuchando ese pelotino 3 briscos escuchando un brisco que escuchas música brasilera escucho música argentina no tiene música tu país como que no? usted no sabe lo que es la plena la plena le dicen a la cumbia argentina no es cumbia la cumbia la cumbia la plena la plena usted no sabe lo que es ese género de música porque ese género de música en su país no existe entendes croto una cosa es la cumbia una cosa es la cumbia no, ya esta no voy a hacer mas nada ya esta, esto lo hacemos si no vamos a terminar discutido no vamos a terminar pasando por arriba con el rollo con el rollo, el rollo mira el Dany como esta en la jipeta esta a fondo Dany voy a sentir raro lo voy a acompañar con el tron cerramos aqui y nos vemos en el proximo video y nos vemos en el próximo video